Con el espíritu de la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México, que es realizar el mayor esfuerzo en materializar el principal mandato de nuestro pueblo a lo largo de su historia, que es la justicia social. Este significa trabajar incansablemente a favor de los grupos más vulnerables, de la igualdad, la no discriminación y en contra de todas las formas de violencia que dañan el tejido social. Para lograr un México más equitativo e igualitario, debemos responder a una de las demandas más profundas, a una antigua deuda cultural, la equidad de género. Y es nuestra responsabilidad como órgano legislativo sembrar estas bases para las futuras generaciones. Hace 32 años, para ser precisos, el 28 de septiembre de 1990, en Argentina, un grupo de valientes mujeres en el seno del Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, decidieron impulsar el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, con diversas actividades en todo el planeta. Esta fecha se determinó para conmemorar un hecho de libertades sin precedentes, ya que un 28 de septiembre, pero de 1871, se decretó en Brasil que los hijos de las mujeres esclavas, a partir de entonces serían considerados como personas libres, instrumento al cual se le denominó la Ley del Vientre Libre. A partir de ese encuentro latinoamericano y del Caribe, diversos colectivos feministas han venido impulsando en todo el mundo un cambio para el paradigma conservador de los gobiernos neoliberales de entonces, y cuyas estructuras inquisidoras resisten hasta nuestros días, para lograr la libertad de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y de continuar o interrumpir su embarazo. En México, desde el año 2009, a través de una tesis aislada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, por primera vez que las mujeres tienen el derecho para decidir sobre su cuerpo, así como para tener o no hijos, dejándoles por primera vez el reconocimiento de libertad a las mujeres mexicanas, que en este tema hasta entonces era simplemente catalogado como un delito. Siguiendo con esta tesitura, se emitió la norma oficial mexicana 046 sobre violencia familiar y sexual contra la mujer, misma que se ha ido actualizando y en la que se obliga a centros de salud pública y privada a contar simplemente con personal para realizar estos procedimientos de manera segura y en algunos casos. Posteriormente, mediante acción de inconstitucionalidad, 148 diagonal 2017, respuesta por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las personas gestantes tienen la libertad de decidir sobre la continuación o interrupción de su embarazo. En este sentido, es claro que aún existimos diversas entidades con códigos penales hoy en día inconstitucionales en la materia específica y que le dan la espalda a sus mujeres y a sus niñas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 2021, en nuestro Estado se registran más de 72 mil partos de menores embarazadas, de niñas de entre 10 y 14 años de edad y, por supuesto, la mayoría perteneciente a los sectores más vulnerables. Transformar una injusta herencia cultural requiere luchar en muchos frentes. En el de las leyes, es uno de los más importantes, dada la trascendencia de nuestra labor. Por este motivo, en esta semana, en la que se realizan actividades relativas a la acción global por un aborto legal y seguro, desde el Partido del Trabajo, manifestamos que despenalizar el aborto, ajustándonos a lo dispuesto por el máximo tribunal de la Nación, es un paso trascendental para obtener una sociedad más equitativa, más igualitaria, más democrática y, finalmente, más humana. Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de los derechos humanos. Es cuanto, señora Presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros todos. Gracias.